Música Situado a menos de 10 minutos a pie del Cerro Santa Lucía, el Hotel Quito ofrece wifi gratuita y una cafetería. Las estaciones de metro de Santa Lucía y Universidad Católica están a 500 metros. Las habitaciones del Quito cuentan con televisión portable y secador. Algunas también disponen de aire acondicionado. Dispone de servicio de habitaciones. En la elegante cafetería, que cuenta con enormes cuadros y suelo de madera, se sirve un desayuno continental. La recepción, abierta las 24 horas, ofrece servicios de alquiler de coches y de cambio de divisa. El Hotel Quito se halla a menos de un kilómetro del Teatro Municipal de Santiago y a menos de 1,5 kilómetros del Palacio de la Moneda. El aeropuerto, Comodoro Arturo Merino Benítez está a 30 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento, en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal, para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com